Primero hicieron la junta y pegaron la carriesta Fueron a traernos pan, muy donde estaban las secas Las vacas en el corral, bramaban y daban tristeza Quieres ser que el coronado y su hijo de quince años Enseñaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistolas y treinta, treinta plateados Cuando estaban ya buscando, que se quien le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido al pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Y era un día, el 7 de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos A que ha venido ese tiempo Que es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los canto Ellos son mis enemigos Música 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 Gracias por ver el video.